¡Suscríbete al canal! En primer lugar vamos a explicar cómo funciona un poquito la mecánica, o sea básicamente cuando utilizamos el movimiento chispazo si el rival está electrocutado con esa pasiva del tercer golpe de cera hora pues cuando termine el movimiento chispazo lo atraeremos hacia nosotros al rival vale como veis pues ahí metemos la pasiva veis y viene hacia nosotros entonces que tenemos que hacer pues básicamente utilizar primero el voltio cambio y justo cuando se vaya a activar el chispazo activar el voltio cambio para así arrastrar al enemigo donde teníamos esta primera activación vale tenéis que tener también varias cosas en cuenta cuando veáis activar el voltio cambio para volver a vuestra ubicación intentad no pegar ataques básicos porque eso lo hace todo bastante más complicado y también tener en cuenta que tiene un timing bastante estricto y que tenéis que practicarlo para que os salga bien aparte de esto pues también es importante que no estemos demasiado cerca del enemigo cuando se va a activar el chispazo ya que si llega muy pronto al cuerpo digamos del cera hora pues no lo atraeríamos hasta donde queremos hasta hasta donde teníamos el voltio cambio activado inicialmente y nada básicamente todo lo que os he explicado pues consistiría en a esta activar la pasiva y ya eso es y ya traemos al rival y como digo pues tiene un timing bastante preciso tenéis que ser bastante precisos al hacerlo pero bueno es una mecánica que creo que puede ser bastante útil para sacar a rivales de las porterías y demás que puede tener su utilidad pero sí que es verdad que bueno que hay que darle caña que hay que practicarla bastante para que para que nos salga consistentemente y probablemente si no le dedicáis mucho tiempo a hacer ahora pues tampoco vayáis a sacarle mucho partido nada chicos espero que os haya gustado este vídeo un poquito más cortito espero que os haya resultado útil si utilizáis a hacer ahora pues seguro que que os vendrá bien saber cómo hacer este truquito y nada darle like al vídeo chicos suscribiros al canal como siempre os digo ya sabéis que estoy en la plataforma morada prácticamente todos los días retransmitiendo pokemon unite y poquito más nos vemos en el próximo vídeo